Eso es, entonces pues comenzamos clase del día de hoy con la intención de primero resolver dudas con respecto al taller que estábamos haciendo, era de planteamiento de problemas, no sé cuánto quedamos de hacerlos todos o no sé en qué quedamos al fin, de plantearlos todos, alguien me confirma? Uy, será que apagué el micrófono? Ah no, no, apagué el micrófono. Profe, creo que usted dijo que eran solo para practicar. Ah, listo, 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 perfecto, no hay problema. ¿Alguien que haya visto alguno que le interese plantear, que haya planteado? Porque solo hicimos, creo que solo planteamos hasta el 6 y ahí para adelante pues quedaron por si querían trabajar. ¿Alguien quisiera mirar alguno? El octavo, profesor. El octavo. Determine un número que sumado con su mitad y su tercera parte es 155. ¿Alguien me podría decir cómo se hace ese? Un número que sumado con su mitad y su tercera parte es 55. Eh, sería, por ejemplo, el número sería x. Listo, sí. Más x medios. Más x medios, sí señor. Más x tercios. Más x tercios. Es igual a... Igual a 55. Perfecto, y entonces démonos cuenta que ahí está el enunciado, determine un número. ¿Cuál número? Pues no sé, yo lo voy a llamar x, dijo el compañero. Pero a partir de ello me dice que sumado con su mitad, su mitad está acá, la del número, con su tercera parte. ¿La tercera parte de qué? De el número. Me da 55, pues aquí está representado. Esa era la idea. ¿Sí? ¿Algo otro ejercicio? Oye, esta primer media ahorita es para eso, para que con ustedes podamos plantear algunos problemas, solucionar algunos problemas. El décimo, por ejemplo. De eso, voy a irlo escribiendo al otro lado. Mi padre tiene seis años más que mi madre. ¿Cómo lo haría? Y vamos haciéndolo poquito a poquito. Mi papá. Mi mamá. ¿Cómo lo plantearíamos? P igual, 6 más M. 6 más M, perfecto. Eso es lo que plantea en la primera parte del denunciado. Mi padre tiene seis años más que mi madre. Hasta ahí vamos. Pero ahora me dice, ¿qué edad tiene cada uno si dentro de nueve años la suma de sus edades será 84? ¿Qué va a pasar dentro de nueve años? Dentro de nueve años la suma será 84. ¿Qué va a pasar dentro de nueve años? Si yo sé que en este momento P tiene esto y M tiene esto, ¿qué sabré dentro de nueve años? ¿Cuántos años tendrá su papá? Si su papá tiene esta edad en este momento y su mamá tiene esta edad en este momento, ¿qué pasará dentro de nueve años? P más nueve. Que su papito va a tener nueve años. Y con respecto a su mami. M más nueve. También va a tener M más nueve. Entonces, es algo que tenemos que considerar. Entonces, estas dos ecuaciones son las que nos van a servir para solucionar cuántos años tiene el papá, cuántos años tiene la mamá. Entonces, y aquí representamos, ese es un problema de edades, en donde el aumento es para los dos, no para uno solo. Porque dentro de nueve años, su papi tendrá nueve años más y su mami tendrá nueve años más. Digamos que quisiéramos solucionar este ejercicio. Bueno, pues, como la idea es trabajar ecuaciones, no sistemas de ecuaciones, sino ecuaciones de primer grado, podemos sustituir este P por seis más M, aquí en esta ecuación. Entonces, escribiríamos, en vez de P, seis más M, más nueve, sería la primer parte, voy a quitar el paréntesis, ya que no me afecta para nada, y le sumaría M más nueve, igual a ochenta y cuatro. De aquí, ya podría yo hacer agrupaciones, entonces, M más M, me da dos M, y me quedaría seis más nueve, me da quince, y quince más nueve, me da veinticuatro, veinticuatro, y eso sería ochenta y cuatro. Ahora, como necesito despejar la edad de la mamá, uy, me quedo cortado acá, entonces, el veinticuatro que está sumando pasa a restar, por tanto, dos M, me va a quedar igual a ochenta y cuatro, menos veinticuatro. Ochenta y cuatro menos veinticuatro me da sesenta. Entonces, la edad de la mamá es sesenta, pero el doble. Por tanto, la mamá va a tener sesenta años dividido en dos, o sea que la mamá va a tener treinta años. Y si la mamá tiene treinta años, ¿cuánto tiene el papá? Treinta y seis. Treinta y seis. Treinta y seis, porque la edad del papá es seis años más M. Entonces, la edad del papá va a ser seis más treinta, va a ser treinta y seis. La edad del papá. Y entonces, así queda solucionado este ejercicio, que se ve raro el plantearlo de esta forma, porque digamos que entre lo que hicimos nosotros nunca habíamos contemplado este, por eso quise solucionarlo, para que su merced tuviera un referente como estos, que a veces no se, digamos que no se tiene en consideración, no se trabaja, no se soluciona. Pues el álgebra de Valdor tiene misceláneas de esos ejercicios, cantidad de ejercicios de ese mismo tipo. Pero pues aquí está la relación entre la edad de la mamá y la edad del papá. ¿Alguien necesita copiar ese ejercicio o hacemos otro más? ¿Alguien necesita ese o hacemos otro? Hagamos otro, profe. Listo. Miremos entonces de aquí, échale la miradita, Voy a tratar de bajar una gotica nomás. Profeo, el doce. El doce dice, ¿Qué número tengo que sumar a dos términos de una fracción, o de la fracción quince treinta y cinco avos, para que se convierta en dos séptimos? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué número tendría que sumar a los dos términos de la fracción quince treinta y cinco avos, para que se conviertan en dos séptimos? Pues, profe, quince treinta y cinco avos más x igual dos séptimos. Pero aquí dice, ¿Por qué dirá que a los dos términos? Pues, x sobre x. Ah, x sobre x. Entonces, quince, ciento treinta y cinco, uy, ciento treinta y cinco, así más x sobre x, igual a dos tercios, a dos séptimos, qué pena. ¿Será que sí? Aquí le estoy sumando a los dos términos. Pregunta, muchachos, buenos días. Profes, yo creo que solo es una x, o sea, x sobre uno en pocas palabras. Yo también pienso que algo así. Quince sobre ciento treinta y cinco, más una x, igual a dos séptimos. Pero pregunto de nuevo, ¿Será que ahí le estoy sumando, porque dice, ¿Qué número le debo sumar a los dos términos? ¿Será que así le estoy, la x le estoy sumando a los dos términos? ¿O le estoy sumando a la fracción? ¿En qué caso será? ¿O será que hay otra opción? ¿Alguien que piense, que piensa? Profe, yo digo que es como la primera opción. También me parece, puede ser la primera opción. ¿Pero debería ser en resta? ¿En resta? Pues aquí dice que suma. Digo, o sea, con los valores en negativo. ¿Los valores en negativo? O sea, colocarle menos x y menos x acá, ¿algo así? Sí, señor. Porque dice cancelaría en los dos menos, solo uno. Sí, ha colocado, entonces en última sería como colocar una resta nomás. Exacto. ¿Y será que sí le estoy sumando a los dos términos? Está heavy, está heavy. 15, 135. Yo lo hice como le dije, y sí me dio. ¿Sí le dio? ¿Qué le dio? 11 sobre 63. Y 11, 63 es lo mismo que... que... O sea, 15 sobre 135 más 11 sobre 63 es igual a dos séptimos. Ah, pero 11, 65... ¿Tú me dijiste cuál, el de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha. De la derecha. Exacto. Pero es más que todo por el lado del enunciado. Yo me voy a este. El enunciado como tal dice ¿qué número debo sumar a los dos términos? Y a los dos términos, para hablar de eso, tengo que coger el 15, 135 y le debo... Pregunta, ¿ahí le estoy sumando a los dos términos? Sí. Porque esto es una cosa y... Esto es otra cosa y... Esto es otra cosa. Son tres cosas diferentes para reconocer qué se está haciendo. Entonces, en este caso, pregunta, ¿X sobre X? ¿Qué me da? Uno. Uno. Entonces, en última, le estoy sumando uno. Y estoy diciendo que cuando le sume uno, eso me va a dar dos séptimos. Y pues esto se convertiría no en una ecuación, sino en una afirmación de ¿será que sí? ¿será que no? Yo le digo que no. Porque si usted hace la operación, se va a dar cuenta que no. Para no demorarse mucho. Pero pregunto, ¿en este caso, le estoy sumando a los dos términos? ¿O le estoy sumando a los dos términos? ¿Arriba o abajo? ¿Sí los convence que le esté sumando dos términos arriba o que le esté sumando dos términos abajo? ¿Qué le estoy sumando a los dos términos abajo? Pues, profe, es que digamos el que estás escribiendo ahorita, igual, pienso ya, ¿no? Si tú le sumas a la fracción, inconscientemente le estás sumando a los dos términos, ¿no? porque estás haciendo una igualdad. Sí, pero aquí, ¿cómo se lee esto? Aquí es, ¿qué número le estoy sumando a la fracción? En este caso, así es el enunciado para este. ¿Qué número le suma a la fracción para que me dé dos séptimos? Y perfecto, ustedes pueden despejar y entonces les quedaría que X sería dos séptimos menos quince ciento treinta y cinco, que es más, el que quisiera simplificar, simplificaría y entonces que había dos séptimos, yo le voy a sacar quinta por si al caso quinta me da tres, le puedo sacar hasta novena, ya que quinta de quince me da tres y quinta de ciento treinta y cinco, quinta de trece me da dos y me sobran tres y quinta de treinta y cinco me da siete, como es veintisiete y tres le puedo sacar tercera y tercera de tres es una y tercera de veintisiete es nueve y entonces podría ser la resta y la resta teniendo como mínimo común múltiple el sesenta y tres, sesenta y tres dividido en siete me da nueve por dos dieciocho menos sesenta y tres dividido en nueve me da siete por una siete y dieciocho menos siete me da once sesenta y tres avos entonces uno diría no, pero yo ya encontré la solución profe pero pues es que aquí en este enunciado como tal lo que estoy resolviendo ese once sesenta y tres avos lo que estoy resolviendo es cuánto tengo que sumarle a la fracción quince ciento treinta y cinco avos para que me dé dos séptimos y lo que me está diciendo el enunciado como tal es qué número debo sumarle a los dos términos o sea, al primer término, numerador al segundo término, denominador para que me dé dos séptimos entonces el planteamiento como tal que se sugiere la expresión que evidencia el planteamiento de este problema como se ha planteado qué número tengo que sumar a los dos términos de la fracción o sea, este es un término y este es otro término para que se convierta en dos séptimos se resolvería de esta forma profe, y ahí que hace uno pues pasa el siete a multiplicar a ese primer término digamos acá siete factor de quince más x quince, quince cierro igual y el dos multiplicado por la siguiente lo que estaba en el otro denominador ciento treinta y cinco más x y cuando resuelva esto ¿sí? entonces en este caso voy a bajarme acá siete más ah, bueno, escribámoslo ya siete más quince más x y dos ciento treinta y cinco más x entonces cuando yo haga siete factor de quince más x igual a dos multiplicado por ciento treinta y cinco más x cuando haga siete por quince siete por quince me da setenta más treinta y cinco uy, setenta más treinta y cinco creo que ciento quince sí y siete por x pues siete x es igual a dos por ciento treinta y cinco ¿ciento veinticinco? ciento cinco ciento cinco, listo muchas gracias si se me estaba chiflando la cabeza ciento cinco, listo ahora, ciento treinta y cinco por dos me da dos ciento setenta dos por x pues me da dos x y entonces cuando multiplico cuando multiplico no cuando despejo pues es mejor pasar el x para allá entonces siete x menos dos x igual a dos ciento setenta menos ciento cinco entonces me queda cinco x porque siete x menos dos x me da cinco x es igual dos ciento setenta menos ciento cinco yo sé que menos cien me daría ciento setenta o sea que me da dos ciento sesenta y cinco y cuando la x la ve ciento ciento señor, perdón, perdón ciento 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 ah, ciento sí, siento que torpe en la vida le quite los cien y no lo coloque ciento sesenta y cinco y entonces cuando divido ese ciento sesenta y cinco ciento sesenta y cinco entre cinco chafre, ciento sesenta y cinco entre cinco entonces le saco quinta a dieciséis me da tres entonces x es igual a tres y tres por cinco quince a dieciséis va una a quince me da tres también entonces es x por tal razón cuando yo tenga el quince más treinta y tres y el ciento treinta y cinco más treinta y tres pues vamos a ver qué pasa quince más treinta y tres me da cuarenta y cuarenta y ocho y ahora ciento treinta y cinco más treinta y tres me da ciento sesenta y ocho sé que puedo simplificar entre cuatro porque la mitad de cuarenta y ocho es veinticuatro y es par y la mitad de ciento sesenta y ocho es ochenta y cuatro también es par entonces si le puedo sacar cuarta cuarta de cuarenta y ocho es doce cuarta de dieciséis es cuatro y cuarta de ocho es dos le puedo sacar sexta por ejemplo y la sexta de doce es dos y la sexta de cuarenta y dos es siete y entonces llegamos a que esta expresión luego de haberle sumado treinta y tres que me decía ¿qué número le debo sumar a quince y a ciento treinta y cinco a cada término de la fracción para que al final me dé dos séptimos? pues ahí está ¿se entiende el razonamiento de este ejercicio? sí señor listo entonces para que lo tengan en consideración por eso es muy importante si no 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 buscar la solución y que diga yo me dé un valor y ese valor al reemplazarlo sino que el resultado o lo que yo planteé en realidad sea coherente con el enunciado porque como nos comentaba el compañero sí ya conseguí once sesenta y tres avos eso me da y hice la suma y me da dos séptimos sí sumarlo sí pero no me está siendo fiel al enunciado que me está planteando sí y el enunciado que me está planteando es qué número debo sumarle a los dos términos eso es como si tuviera dos hermanos si pensemos en dos hermanos y cuánto tengo que darle a cada uno para que al final me quede a razón de dos séptimos en este caso a razón de dos séptimos entonces Juan tiene quince y quince mil y no sé y María tiene ciento treinta y cinco mil la relación entre ellos es quince a ciento treinta y cinco mil pero cuánto debiera darle a cada uno y pues le tengo que dar equitativamente cuánto le debo dar ¿cierto? a cada uno y tendría que ser equitativo para que se mantenga una relación de dos a siete entonces pues aquí ya está el planteamiento y listo eso es entonces pues estos problemas lo que le invitan a sumarse es a trabajar ¿sí? a que se dé cuenta sumarse más o menos cómo está entonces ¿qué le voy a proponer en este momento a partir de ahora? vamos a trabajar con el examen como tal con el parcial como tal este parcial está en that quiz yo le voy a enviar dos links el primer link son dos uno tiene que ver con conjuntos numéricos ¿sí? y otro tiene que ver con ecuaciones entonces yo esos dos los va a tener este tiempo para solucionarlo yo sé que en el primero usted se puede demorar 15 minuticos de pronto en el segundo se va a poder demorar media horita de pronto ¿sí? entonces creo que ya llegaron los que no habían llegado entonces voy a enviar primero la asistencia de nuevo para pero de las dos opciones no te no te que no te sale la respuesta con ese valor no tuviste dos opciones la de 56 tercios y la de 18 7 y no de las dos opciones no te da ah bueno no sé entonces no hay problema sí sí gracias profe hasta luego feliz día chao muchachos bueno ya dejas de grabar chao feliz día una dudita pequeña mariana si nos queda un